Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. Bueno, pues con energía y con mucha actitud, podemos decirte que hemos entrado al sector del desayuno en tan solo 5 minutos. Oye, no, discúlpame, pero si el chicharrón estaba mortal. ¡Ay! Pronto voy a volver a viajar otra vez a Cochabamba. No, esta tarde, estoy en Cochabamba. Yo voy a ir a la feria, Cochabamba, el chicharrón es aquí. Allá me esperan, amigos, cochabamos. Muy bien, chicos. ¿Cómo están? ¡Ay, qué linda tu filipina, me encanta! A ver, muestre, muestre la filipina. ¡Ah, qué modelo es! ¡Esa pinta! ¡Dios santo! ¡Me va a dar algo! ¡Me va a dar un ataque! ¡Un yeyo! ¡Cómo quiere llamarle! ¡Me va a dar algo, Dios mío! ¡Él es Gochabamba! ¿Qué vas a hacer en el desayuno? El ché más coqueto de la televisión. Exactamente. El chulino de la televisión, la parte de entretener, para poder informar también, nos damos la oportunidad de poder educar. Exactamente. ¿Qué vas a preparar? ¿Qué vas a preparar? ¿Qué vas a preparar? Un muerto internacional, digamos. Vamos a utilizar queso Camembert, este queso originario de Normandía, de Francia. Ya lo hacen en el país, y eso pues es algo, wow, digo, no, qué bien, nuestros productores están comenzando a producir cosas ya en Made in Bolivia. Y también voy a utilizar estas perlitas, a ver si me hacen en primer plano eso. ¿Qué es eso? Son perlas de jazmín. ¿Jazmín? Perlas de jazmín que llegaron desde la China, de la provincia de Fujian, es lo lindo de esas perlitas, que están hechas a mano, o sea, las envuelven a mano y las hacen secar con otras flores para que adquieran más aromas. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Bueno, a ver, comenzaremos con el desayuno señores, cronómetro, en tres, dos, uno, ¡tiempo! Pero, a ver, es bien bonito ver cómo las perlitas cuando ponemos, se van a ir desenvolviendo de a poquitito, se van a ir abriendo, hasta que quede así, mira, hasta que quede así. ¿Así queda? Exactamente. Poco a poco, y es bonito quedarte a ver un buen rato, se comienzan a abrir los tés, de verdad. ¡Ya! ¿Qué es lo que cambia en verde? ¡Qué buena engancha, Marcelo! Vamos a cortarlo en todo este quesito. Te salió una, muy bien. Y a mí me encanta este desayuno, por la forma como se prepara. Quesito camembert. Pasamos por harina. Harina. Es para secar un poquito, ¿sí? Ok. Luego pasamos por huevo. Huevo. Pasamos por el huevo. Y hacemos un apalado, ¿no? Y luego... ¿Es un papel? No, es un papel. Así es. Yo pienso, ¿no? Es la característica del camembert. Sí, oye, en serio. Del blanco, ¿no? Y luego vamos a pasar por pan. Pero este pan lo vamos a poner primero con semillas de todo tipo. Aquí tenemos alpiste, tenemos chía. Rinaza, tenemos chía, tenemos sésamo. Tenemos avena más. Muy bien. Esto lo vamos a morar. Por acá. Abajo. Ahora, Gatito, ¿dónde podemos encontrar este queso? En cualquier supermercado. Sí, cualquier supermercado, perfecto. Sí. Yo les voy poniendo su texito, chicos. Y es cuestión de que quisieran el té de jazmín, eso. A ver, que me escriban, yo les voy a decir cómo consejos. Pero no, diles a todos, Gatito. Claro. ¿Cómo se consigue? Hay una amiga que trae. Una amiga. Ah. Eso es. Ha abierto una empresa nueva, se llama Camellia. ¿Estos son? Exactamente, sí. Suichicín. Fabi. Esto lo llevamos al aceite. La verdad es que el aceite está medio caliente, porque tiene que ponerse una capa. Gracias, gracias. Aquí está el sobrecito, las perlitas. Y vamos a probar las perlas ya transformadas. Pueden ver esto delicioso, chicos. Hay que llevar al aceite caliente. Deli, ¿no? Se tiene que formar una capita así. Ay, qué rico. Durita. Muy deli. Y todo lo que se tomas. Ay, qué rico. La vida. Se vieron con el mils de pecados. Muy bien. Eh, señor solidista, quiere que esta noche nos preventemos copos y pocas. Hoy es viernes, no pensé que era lunes. Musiquita de viernes. Musiquita de viernes. Musiquita de viernes. Esto lo llevamos a un papel absorbente. Siguiente. Pasamos el otro más. Nuestra tablita la limpiamos. No se pasas por favor. Sin firmar un documento, sin mediar un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. ¿Listo? ¿Ok? Lo ponemos por acá. ¿Cómo vamos a preguntar esto? A ver. Nos soñamos. En minutos, vamos a iros a viacha. ¿Sí? Te vas a viacha. Te voy a viacha. Vamos a viacha. Te vas a viar. Vamos a abrigar un poquito. Vamos a viacha ahí con todos los chicos, con todos los niños, vamos a estar por allá. ¿Qué quieres que te traiga? ¿Qué hay viacha para traer? Salteña de viacha. Salteña de viacha. Famoso salteña de viacha. Salteña de viacha. Esto lo vamos a llevar así. Mira eso. Mira, mira, mira. Con pedacitos. Ay, qué rico. Ay, ay, ay. Mira, para hacer unas tapitas también. Vale, ¿no? Para hacer unas tapitas de piqueo. Vamos a acompañar con unos pancitos de botón. Ay, ay, ay. Con Carlos, tienes un minuto más. Propia vida, propia vida. No te preocupes. Eso, yo le retiro todo. Nos restan cincuenta y cinco segundos todavía. Claro que sí. Excelente. ¿Ya está? Sí. Esto con un poquito de mermelada encima me encanta, ¿no? ¡Guau! ¡Listo! Unos tenedores, por favor. Claro que sí. ¡Guau! Mira esa presentación, Richard. Excelente. Me encanta. Muy bonito. Ahí te los pongo. ¡Excelente! ¿Listo? Ya está, ya está el desayuno. Sí, sí, sí. Ya está el desayuno. No quiero dormir. ¿Cuánto todavía? Veinte segundos. Ahora sí. Bueno, bueno, aquí estamos, ¿no? ¿Qué vas a hacer más adelante? Más adelante vas a hacer parrilla, parrilla, corderito a la parrilla. ¿Qué parte del cordero? ¿Qué parte del cordero vas a hacer? Vamos a hacer las piernas. Gigot se llama, ¿no? Gigot. Gigot. Muy bien. Gigot. Gigot. Te vas a hacer los choricitos, ¿no? Vamos a hacer los choricitos, ¿no? Vamos a hacer. Cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Y está listo, señoras y señores, como cada mañana nuestro desayuno en tan solo... Cinco minutos. Maviera no se puede aguantar ya. Ojalá te traigas un cordero piernudo, ¿eh? Venga, dos piernas. Para que comamos todos, ¿sí? Hay dos. Riquísimo. A ver, a ver. A mí me encanta, ¿sabe qué? Un pedacito, con un pedacito de pan y darle un buen mordisco. Es rico. Vea para acá. Y que no puedo ocultar que ese solo me lo sé. Bueno. Riquísimo. Más adelante, entonces, nos vemos en nuestra parrilla. Sí, vamos con nuestro corderito, piernita de corderito a la parrilla. Más adelante, no se puede ver en nuestra sintonía. Siete de la mañana, doce minutos. Gracias por compartir nuestra cocina, nuestra propuesta, nuestro desayuno de cinco minutos. Esto fue El Desayuno en Cinco Minutos.